¿Qué es la mosca blanca? Cuatro puntos principales y más importantes debes tener en cuenta y debes recordar para responder a esta pregunta. Uno, que se trata de insectos chupadores. Vamos a decir que son insectos que muerden la planta para alimentarse de ella. En concreto, se alimentan del floema. ¿Y cómo se alimentan de las plantas? Pues con el punto número dos, tienen un desarrollado aparato bucal picador chupador. Esto lo tienen también otros insectos como pulgones y cochinillas que pertenecen al mismo orden que la mosca blanca, que es el orden homópstera. Tercer punto a recordar. Una de las características principales para identificar este insecto es que cuando está en reposo las alas cogen forma como de tejadillo, como de un tejadillo a dos aguas. Y cuarto y último punto, los adultos tienen el cuerpo recubierto de una fina capa de polvo blanco así como de aspecto harinoso. Características generales de la mosca blanca. Tanto adultos como larvas ocasionan daños en las plantas, ya que como tienen ese aparato bucal picador chupador tan desarrollado, lo introducen en los tejidos de las plantas para succionar la savia desde el phloema. Durante el proceso de alimentación es muy probable que puedan transferir algún tipo de virus. ¿Dónde las vamos a encontrar? Pues como no soportan la luz directa, siempre las vamos a encontrar en el embés de las hojas. Utilizan la hoja para protegerse y por eso se colocan en el embés. Las larvas viven fijas. Solo se mueven al principio cuando nacen del huevo durante unas horas hasta encontrar su ubicación preferida. Segregan una sustancia cérea similar a la de algunas cochinillas y exudan una gran cantidad de melaza. Los adultos, que son muy pequeñitos, de 2 a 4 milímetros, tienen dos pares de alas recubiertas de ese polvo cerero de color blanco que les caracteriza. Y son muy nerviosos. Revolotean alrededor de la planta en cuanto se sienten descubiertas. Y cuando ya están más tranquilas, se depositan de nuevo en el embés de la hoja. Son similares a pequeñas mariposas de color blanco. Suelen poner los huevos en forma circular, como puedes ver en la imagen. Son insectos polífagos, que se alimentan de muchos tipos de plantas. Y normalmente se alimentan en las partes más tiernas. Especialmente en las plantas situadas en lugares protegidos, que mantengan unas condiciones de temperatura suave y humedad ambiental moderada o alta. Muchas familias de mosca blanca excretan líquidos azucarados, la melaza que comentábamos antes. Y estos líquidos son muy apetecidos por las hormigas, al mismo tiempo que sirven de sustrato para un gran número de hongos, conocidos como negrilla. Pero también hay otro tipo de familias de mosca blanca que producen agallas en las hojas, en los peciolos o en los tallos. Y en algunos casos dan una coloración anómala y también producen enrollamiento de las hojas. Ciclo de vida de la mosca blanca. Puede llegar a producir hasta cuatro generaciones al año, en el mejor de los casos, siempre que hablamos de exterior. Pero en interior, por ejemplo, dentro de invernaderos, y en unas condiciones favorables de temperatura, entre 20 y 25 grados centígrados, podrían llegar a las 12 generaciones, o sea, prácticamente una por mes. Cada hembra adulta puede llegar a poner hasta 200 huevos y realiza la puesta en el embés de las hojas, normalmente en las hojas más superiores de la planta. Y estos huevos van a eclosionar en unas 20-24 horas, o sea, muy rápido. Antes de llegar adulto, la mosca blanca pasa por cuatro estados y solo es en el primer estado, larvario, en el que es móvil. En ese estado se mueve un poquito hasta encontrar el sitio indicado y preferido para ya quedarse inmóvil durante todos los estados. Hay que recordar siempre que cuando combatimos una plaga lo importante es actuar lo antes posible, pero en el caso de la mosca blanca todavía es más importante debido a su rápida propagación. Los daños que causa la mosca blanca en las plantas, normalmente en general y siempre y cuando las plantas se encuentren en unas condiciones adecuadas, no ponen en peligro su vida. Los problemas más importantes son los derivados de esa segregación tan exagerada de melaza. Eso sí, la cosa se puede complicar si transmiten virosis u otras enfermedades, si los ataques son muy fuertes o se repiten muy a menudo o si la cantidad de melaza ya es demasiado exagerada. Cuando la mosca blanca introduce su aparato bucal picador-chupador y succiona la savia, se inyectan unas toxinas que provocan el debilitamiento de la planta y a veces también algunos tipos de mosca blanca provocan manchas cloróticas, manchas amarillas en las hojas donde han sido esas picadas. En ataques intensos se producen también síntomas de deshidratación, se detiene el crecimiento o se disminuye el crecimiento. La presencia del insecto normalmente en el embés de las hojas refugiándose de la luz directa ocasiona unos daños estéticos bastante importantes debido a la protección algodonosa que genera y a la gran cantidad de melaza. Debido precisamente a esa melaza, posteriormente es muy probable que se asiente el hongo negrilla en hojas, en flores, en frutos, lo que provoca asfixia vegetal y dificultad en la fotosíntesis. Pero el principal problema radica en la capacidad que tienen de transmitir gran cantidad de virosis, fitoplasmas y otros microorganismos patógenos. ¿Cómo lo hacen, aunque no lo hacen siempre? Pues cuando pican y succionan la savia de una planta enferma, luego los adultos al volar a otra planta transmiten esa enfermedad a las plantas sanas. ¿Cómo podemos saber si nuestra planta o nuestro árbol está infectado de mosca blanca? En muchas ocasiones podremos observar un debilitamiento general de la planta. Esto ocurre por ejemplo muchas veces en los cítricos. En muchas ocasiones también podremos observar puntitos amarillos en el haz de la hoja, en la parte de arriba de la hoja. Y aquí corresponden estos puntitos amarillos, puntitos cloróticos, pues al lugar donde la mosca blanca ha picado la hoja para alimentarse. Fácilmente podremos observar también la presencia de cubiertas protectoras, que normalmente son de tipo algodonoso blanco y siempre en el embés de la hoja, que es donde la mosca blanca se refugia de la luz directa. Las especies de mosca blanca que generan melaza, normalmente generan una gran cantidad de melaza y esto es fácilmente detectable. Además nos ayuda mucho a detectarlo la presencia de las hormigas que acuden a alimentarse a la melaza. A consecuencia de esta melaza, posteriormente se va a generar el hongo negrilla, que también es fácilmente detectable porque la planta se mancha de negro e incluso en el caso de los árboles la zona del pavimento debajo del árbol se tiñe de negro. En el embés de la hoja también se puede llegar a detectar puntitos negros y brillantes que coinciden con las deyecciones de la mosca blanca. Como las larvas de mosca blanca van pasando por diferentes estadios, también nos podemos encontrar las mudas que son como pelusillas blancas. Y por supuesto un síntoma que ya no nos dejará ninguna duda es si golpeamos la planta y vemos muchas mariposillas blancas chiquitillas revoloteando. Hay muchas especies de mosca blanca pero las más destacadas o las más habituales podrían ser las siguientes. La mosca blanca algodonosa de los cítricos, que se llama así precisamente porque tiene predilección por los cítricos, aunque es polífaga, puede atacar a varias plantas, por ejemplo puede atacar a laurel, a eucaliptus, a bugambilla, a caqui, a estrelicia. La mosca blanca del durillo del viburnum tinus, que también ataca al viburnus rotundifolia, al madroño arbutus unedo y al mirtocomún, mirtos comunis, y puede provocar en verano ataques serios en el embés de las hojas del durillo que luego se volverán negras como consecuencia de la negrilla. La mosca blanca del tabaco, que es muy polífaga, ataca a gran número de especies de plantas, entre otras cultivos agrícolas, plantas ornamentales, tanto de interior como de zonas verdes ajardinadas, y puede crear problemas de melaza y de negrilla en parterras de flor, especialmente en lantana rastrera, lantana montevidensis, y en villanana, así como en galán de noche, cestrum nocturnum, y es una plaga que resulta verdaderamente un problema muy serio en los viveros de producción de hibiscus, de euforbia pulchérrima y de gerberas, por ejemplo. Tenemos también otros tipos de mosca blanca que atacan a los cítricos, y también a otras especies de plantas como madreselva, mirtus, ficus, ligustrum, edera. La mosca blanca en espiral, que ataca a muchísimas especies de plantas, pero destacar que ataca a ficus benjamina y a washingtonia filífera. Paraleirodes minei, que ataca a cítricos, palmáceas, a rhododendro, algunas especies de las familias de las apocináceas, asteráceas, lauráceas y mirtáceas. Y también es muy famosa la mosca blanca de los invernaderos. En jardinería podemos encontrarla en hortensias, en celindo, en altea, jazmines, pitosporum, cotoneaster, fotinia, gardenias, dodonea, emberbena, violeta, coleos, adelfa, caladium, calasia, ajeratum, aralias, crisantemos, o sea, como puedes ver, un gran número de especies. ¿Qué necesita la mosca blanca para afectar a las plantas de nuestro jardín? Pues la verdad que muy poco, y ahí está el problema. Solo necesitan que en nuestro jardín estén las plantas de las cuales se quieren alimentar y que haya unas condiciones ambientales adecuadas para proliferar y para invadir esa planta. Si el ataque es muy grave, también el problema radica en que debilitan la planta y la hacen vulnerable a otro tipo de plagas o a otro tipo de enfermedades. La trampa cromática es un elemento muy interesante a utilizar en la lucha integrada contra la plaga de la mosca blanca. La mosca blanca, al igual que otros insectos, se ve fuertemente atraída por el color amarillo. Entonces tú puedes aprovecharte de esta característica para colocar trampas cromáticas que atrapen a los adultos de la mosca blanca y así reducir notablemente las poblaciones. Ojo que solo con este elemento no es suficiente para controlar la plaga, pero sí que suma y añadido a otros métodos de control te va a facilitar mucho el control de la plaga. En el mercado existen trampas cromáticas que puedes comprar, pero también debido a su sencillez la puedes fabricar tú. Para ello solo necesitas un elemento de plástico rígido, que puede ser una cartulina plastificada, puede ser también cualquier pieza de plástico amarillo que puedas encontrar o incluso reutilizar botellas, por ejemplo de lejía, que hay algunas marcas que son amarillas, recortando la botella y utilizando la zona que sea más plana posible. También interesa que estas láminas de plástico amarillo tengan algún tipo de pequeña rugosidad para que luego el siguiente elemento que vamos a añadir, que es el aceite, no se escurra rápidamente hacia abajo. Estos elementos de plástico podemos colocarlos de dos maneras. Podemos hacerles un pequeño agujerito y mediante una cuerda colgarlos de alguna planta o también podemos pincharlos en el suelo, en ese caso utilizando una caña o un trozo de palo y sujetando este elemento amarillo al palo. Una vez ya tenemos nuestra trampa cromática de color amarillo, lo que vamos a hacer es impregnarla de alguna sustancia que sea pegajosa, de tal manera que cuando la mosca blanca, atraída por el color amarillo, acuda a nuestra trampa, quede allí pegada. En el mercado existen trampas que ya vienen impregnadas con pegamento, incluso tú puedes poner también pegamento. El problema del pegamento es que captura de manera indiscriminada a cualquier tipo de insecto. También podría capturar a las abejas y eso no lo queremos. Por tanto, lo más recomendable es utilizar aceite, cualquier tipo de aceite, aceite de oliva, de girasol, incluso aceite usado. Lo único importante es que al impregnar nuestra trampa no cambiemos el color, ya que necesitamos ese color amarillo para atraer a la mosca blanca. Y si lo quieres hacer un poquito más espeso, se le puede añadir un poquito de miel. Esto es opcional, pero también lo puedes añadir para conseguir una sustancia más pegajosa. Por último, ya sólo nos quedará ir limpiando la trampa para reutilizarla, de tal manera que debemos volver a impregnarla con la sustancia pegajosa cada un cierto número de días. Normalmente cada 10-15 días también va a depender de la incidencia de plaga que tengas. El tratamiento con jabón potásico, que también puede ser con jabón fosfórico, se considera ecológico porque respeta a la fauna auxiliar, respeta a los depredadores de las plagas. Hay otro jabón que es el de sodio, que este no es nada bueno para la tierra y por tanto no hay que utilizarlo. La dosis es entre 5 y 10 mililitros por cada litro de agua, o sea más o menos una cucharada. También es interesante aplicarlo o al amanecer o al atardecer para evitar tener efectos sobre las abejas y también porque se degrada rápidamente. Por ello, porque se degrada rápidamente, debemos repetir el tratamiento cada 3, 5 o 7 días, dependiendo de la incidencia de plaga que tengas. Y vas a tardar varias semanas en ver unos efectos significativos. El tratamiento con piretrinas naturales se considera ecológico porque respeta a la fauna auxiliar, no afecta a los polinizadores, sin embargo sí que afecta a un gran número de insectos que constituyen una plaga en el jardín. Solo el extracto puro de piretrinas naturales sin butóxido de peperonilo se considera ecológico. Es un insecticida de contacto que una vez dentro del insecto bloquea los canales de sodio del sistema nervioso, lo que les provoca la muerte. Es recomendable utilizar este tratamiento como última opción, ya que si se abusa de él puede generar resistencias en los insectos. Se degrada rápidamente y debemos aplicarlo o al amanecer o al atardecer para tener el mínimo de incidencia sobre las abejas. Tiene un plazo de seguridad de 3 a 7 días. En España se puede utilizar sin necesidad de carné de manipulador de productos fitosanitarios y suele venir mezclado cuando lo compramos con aceite de colza. La dosis es de entre 10 a 20 mililitros por cada litro de agua. La cáscara de los cítricos, ya sea limones, naranjas o mandarinas, contienen una sustancia que se llama limoneno. Esta sustancia si entra en contacto con la plaga ataca a su sistema nervioso y les puede provocar la muerte y también tiene un efecto repelente. Para prepararlo tenemos que rayar la cáscara del cítrico pero sólo la parte amarilla o la parte naranja sin llegar a lo blanco, sólo la cáscara superficial y depositarla en un cuenco. Hervimos agua, aproximadamente un litro o un poquito más, y lo juntamos en el cuenco junto a la cáscara de nuestro limón, nuestra naranja o nuestra mandarina. Lo removemos un poquito y lo dejamos reposar aproximadamente unas 24 horas. Transcurrido este tiempo de reposo, lo colamos vertiéndolo en otro recipiente para así evitar que se nos tapone la boquilla del pulverizador. El líquido resultante ya lo podemos introducir en nuestro pulverizador y aplicarlo tal cual, hay que aplicarlo así, puro, sin diluir en agua. Si queremos ampliar su eficacia podemos incorporarle una gotita de detergente, aproximadamente al litro de preparado, o una cucharada de jabón potásico, que sería en torno a los 10 mililitros. El tratamiento se debe hacer al amanecer o al atardecer, para evitar la incidencia de la luz ultravioleta y así también no afectar a las abejas. Como se trata de un remedio natural, debemos repetir constantemente, aproximadamente cada tres días. Podemos guardar el producto que nos vaya sobrando en la nevera durante aproximadamente unos 15 días, y debemos tener en cuenta que ha de tener contacto con la plaga para que haga eficacia. Primero, debemos tener plaga y segundo, debemos mojar muy bien la planta, sobre todo por el embés de las hojas. Tanto el tratamiento de aceite de neem como el tratamiento de aceite de caranja, a elegir uno de los dos, son considerados ecológicos. En principio, se pensaba que el aceite de neem también respetaba a la fauna auxiliar, pero se ha comprobado más tarde que eso no es así o que no la respeta en su totalidad. Sin embargo, se sigue considerando ecológico porque no afecta a los polinizadores, no afecta, por ejemplo, a las abejas. El aceite de caranja sí que respeta a la fauna auxiliar y, por tanto, sí que sería 100% ecológico. Ambos productos actúan sobre el sistema hormonal de los insectos y se ha demostrado que su uso incrementa las defensas naturales de las plantas y refuerza las paredes celulares de los tallos. Aunque necesitan varios días para que se note su acción y su función preventiva es quizás mucho más potente que su función curativa. El plazo de seguridad para el aceite de neem es de tres días, sin embargo, el plazo de seguridad para el aceite de caranja es de cero días. En España hace falta tener carnet de manipulador de productos fitosanitarios para poder comprar y aplicar el aceite de neem. Sin embargo, no hace falta ningún tipo de carnet para comprar y aplicar el aceite de caranja. Para que ambos tratamientos, ya sea el que es a base de aceite de neem o utilizando aceite de caranja, sean más eficaces, es muy recomendable aplicarlo en conjunción con el jabón potásico a una dosis de entre 3 y 5 mililitros por cada litro de agua. La dosis del aceite de neem también está en 3 a 5 mililitros por cada litro de agua. Sin embargo, para el aceite de caranja nos podemos ceñir a los 3 mililitros por cada litro de agua. Y la repetición del tratamiento para que sea eficaz debería ser entre 3, 5 y 7 días en función de la incidencia que veamos que tiene la plaga en nuestra planta. El tratamiento con productos de extractos botánicos de la marca comercial IDAI podemos utilizarlo con efectividad cuando tenemos un nivel bajo de plaga, es decir, al inicio del ataque de la plaga. Los productos que debemos utilizar son VEGES FOSOAP mezclado con VEGES BETA y ir alternando cada 5 o 7 días con VEGES FOSOAP otra vez pero en esta ocasión mezclado con VEGES CUNECA PLUS. Las dosis las puedes ver en la imagen, están calculadas para 100 litros de agua por lo que tienes que hacer la división para calcular la dosis por litro y ver cuánto te hace falta en tu mochila de aplicación ya que se aplica pulverizando. El tratamiento con productos de extractos botánicos, en este caso de la marca Altinco, se hace con el producto Matrinal Fruit a una dosis de 40 cm³ por cada 10 litros de agua, es decir, 4 por cada litro de agua. Y le sumamos también el producto DREKAR a la dosis de 50 cm³ por cada 10 litros de agua, o sea, 5 cm³ por litro de agua.